En este video su canal de todo fotografía les va a presentar una mochila de la marca profesional Manfrotto, dedicada para los drones Mavic, el modelo Hover 25, una mochila de excelente calidad, muy bien diseñada, además de ser ergonómica. Conozcámosla ya. Conozcamos mejor esta mochila Manfrotto dedicada para el drone Mavic. Como ya hemos visto en las imágenes, el espacio dedicado para nuestro drone Mavic se encuentra, así viéndola de frente, en la bolsa lateral izquierda, en esta parte. Como ustedes pueden ver, no sé si alcancen a ver, a ver yo creo que así mejor. La bolsa es bastante amplia. Es desde la base de la mochila hasta arriba de la mitad de la misma. Aquí encontramos una jareta que nos va a permitir deslizar un cierre. Este cierre se desliza completamente desde la parte superior hasta la inferior completamente para que permita abrir este compartimento. Aquí podemos ver el espacio para nuestro drone. También encontramos una cartulina indicando cómo se acomoda el drone Mavic. Definitivamente eso es de gran ayuda ya que nos indica exactamente cómo acomodar este drone. Vamos a conocer el espacio donde va. Como ustedes pueden ver, abro esta lengüeta y aquí encontramos el espacio donde vamos a guardar nuestro drone Mavic. Vamos a acceder a él. Aquí encontramos una cinta con velcro, la cual va a detener al drone para que no se salga sin que lo queramos. Voy a despegar esta cinta y nos va a dar acceso completo a este espacio. Dentro de este espacio vamos a encontrar este pequeño estuche. Como ustedes se dieron cuenta, este estuche se sujeta con velcro a la mochila. En este estuche vamos a guardar las baterías de nuestro drone. Está dedicado para ellas. Aquí podremos guardarlas sin ningún problema. Obviamente para acceder a él encontramos otra jareta que si la corro voy a encontrar, vamos a encontrar el interior de este estuche para las baterías. En el interior encontramos una división que también se sujeta con velcro. La podemos girar y quitar. Aquí está. Y podemos ver el espacio interior para las baterías de nuestro drone Mavic. Vuelvo a colocar esta separación y cierro este estuche para las baterías. Ahora vamos a encontrar aquí también una almohadilla que se sujeta con velcro. También es completamente ajustable. Esto va a proteger nuestro drone. Además de separar los accesorios que llevemos aquí mismo adentro. Y en la base encontramos otra almohadilla, esta roja, que esta no se quita. Esa simplemente es protección. En esta toma estamos viendo el espacio. Es un espacio bastante amplio. Aquí cabe sin problema nuestro drone Mavic con el estuche para las baterías. También el espacio, bueno en sí, colocando la almohadilla que acabamos de ver. Normalmente el colchón va hacia la parte superior. superior, de esta manera. Nuestro drone Mavic quedaría en la parte inferior. Y aquí arriba, en la parte superior, arriba de la colchoneta roja, va guardado el control remoto del drone. Bueno, ya que conocimos este espacio dedicado al drone Mavic, volvamos a guardar los accesorios. Vuelvo a guardar lo que es el estuche para las baterías y la cartulina que nos indica, obviamente cierro, protejo esto, la cinta la coloco. Y guardo también la cartulina que nos indica la forma correcta de acomodar nuestro drone. Antes de guardarla, quiero mostrarles también que en la aleta que abrimos, vamos a encontrar también dos pequeñas bolsas, a las cuales accedemos por medio de velcro. Aquí yo lo estoy abriendo, ustedes también es una bolsa mediana, pues cabe la mitad de mi mano, un poquito más de la mitad. Y aquí podremos guardar accesorios. Tenemos una y en la parte inferior también tenemos otra bolsa del mismo tamaño. Definitivamente aquí podemos guardar lo que necesitemos. Dentro de esta bolsa encontramos dos pequeñas divisiones protectoras para lo que necesitemos separar y proteger para que no se rocen entre sí y se maltraten. Vamos a guardarlas nuevamente y vamos a conocer otro lado de esta mochila. Cierro. Perfecto. Ahora conozcamos el lado contrario del que acabamos de ver. Les repito, viéndola de frente, vamos a ver ahora el lado derecho de la mochila, que vendría siendo este. Es bastante, más bien es igual, exteriormente es igual, encontramos la misma jareta que va a permitir correr el cierre de la misma manera que la otra jareta que vimos. Nuevamente encontramos, si yo la abro, ustedes pueden ver que encontramos el mismo espacio al menos de altura, aunque menos profundo. Aquí está casi, casi superficial. Este espacio está dedicado en caso de que queramos guardar un equipo Osmo, un Osmo Mobile o un Osmo Original. Aquí encontramos un cinturón con una jareta y con velcro. Yo aquí tengo mi Osmo, aquí lo pueden ver, este es un Osmo Mobile, como saben, y lo que vamos a hacer es guardarlo en este espacio. Únicamente lo que voy a hacer es colocarlo, bueno, arriba pueden ver, encontramos esta bolsa inversa, este de color rojo, que es donde vamos a meter, digamos, la parte inferior y superior de nuestro Osmo, de esta manera. Ya que está adentro, vamos a sujetar el Osmo con el velcro que tenemos en la base, de esta manera. Como ustedes pueden ver, queda perfectamente guardado. El espacio está dedicado al tamaño del Osmo y únicamente cerramos nuevamente el cierre. Aquí se atoró con la correa del Osmo. Aquí ustedes ven, ya está el Osmo guardado en el interior y lo protege esta aleta que se parece, esta colchada. Está bastante colchada, no está muy delgado la protección, así es de que se protege sin ningún problema. Lo voy a sacar para que volvamos a ver cómo queda. Abro la aleta de esta mochila. Pueden ver, aquí tengo un cinturón con velcro, les repito, al cual voy a separar y a retirar mi Osmo. En este caso, el Osmo Mobile. Ok, ya que conocimos la cara lateral derecha de esta mochila, cierro este compartimento. Si ustedes se fijaron, en cada uno de los lados encontramos en la parte exterior una bolsa de malla. Esta bolsa, pues, como sabemos, son muy útiles. En cada lado encontramos una del mismo tamaño. Son muy útiles ya que aquí podremos guardar más accesorios. Nuestra botella de hidratación o lo que necesitemos cargar con nosotros, ¿verdad? Conozcamos ahora la cara posterior de esta mochila. Aquí la tenemos. Como ustedes pueden ver, vamos a encontrar... Bueno, empezamos por aquí abajo. Encontramos dos correas para sujetar... Más bien, para llevar la mochila al hombro. Aquí están las dos correas. En lo personal, yo prefiero una mochila con dos correas, ya que va más... Más segura a mi cuerpo. Es completamente ergonómica. Muy, muy cómoda. Además, obviamente, es manfrote. Es de excelente, excelente calidad. En estas correas encontramos otra pequeña correa, que es esta. Que ya la conocemos definitivamente. Esta correa es para asegurar la mochila a nuestro pectoral. Si andamos, no sé, escalando, moviéndonos mucho, la mochila no va a estar brincando para todos lados y cambiando de lugar. Gracias a esta correa... Bueno, en lo particular, esta correa va a sujetar la mochila en el pectoral. En la base encontramos otra correa, esta. Esta correa, bueno, obviamente, como sabemos, va a permitir sujetar la mochila a la cintura. Por lo que, al tener la correa al pectoral y a la cintura, pues la mochila queda perfectamente colocada y segura en nuestro cuerpo. Encontramos aquí dos tipos aletas. Aquí tenemos una y la otra, aquí la pueden ver, dos. Bueno, aparte de que nos da más, aparte de que le da más sujeción a la mochila, a nuestro cuerpo, esto junto con la correa ya colocada, en caso de que llevemos algo pesado o que sea algo pesado lo que llevamos, esto va a ayudar a que el peso se distribuya en la cintura y no lo cargamos nada más en los hombros, sino también la cintura cargue peso y obviamente nos va a ser mucho más cómodo llevarlo. En una de ellas, bueno, en esta no encontramos más que una correa, realmente no encontramos nada más que una correa cosida. Pero en la otra, en esta, encontramos una pequeña bolsa, aquí encontramos una jareta. Si la corro, tenemos el acceso a una pequeña bolsita, como ustedes pueden ver, para guardar las llaves, efectivo en cambio, lo que necesitemos, algo pequeño, una batería pequeña, el control remoto de algún equipo, etc. Algo pequeño. También encontramos en la cara posterior, pero en la parte superior encontramos esta correa. Esta correa nos va a permitir llevar la mochila en la mano si así lo necesitamos. Aquí están viendo esta correa, nos va a permitir llevar la mochila en la mano. Y por último, hasta arriba encontramos otra jareta. En esta jareta, si la corro, vamos a encontrar lo que es el protector de lluvia o de polvo. Ya sabemos que si llueve o si nos agarra una polvareda, no dudemos en utilizarlo. Además de encontrar una bolsa bastante amplia en la parte inferior, digo, perdón, en la parte superior de esta mochila. Es una bolsa bastante, bastante amplia, cabe sin problema mis dos manos y aún así sobra mucho, mucho espacio. Les repito, accedemos a ella por medio de un cierre. Y ahora, colocaré el protector de lluvia o polvo para que veamos cómo queda. A mí me gusta siempre iniciar por la parte superior de la mochila e ir bajando. De esta manera. Aquí yo ya lo he colocado. No olvidemos utilizarlo en caso de que nos agarre una polvareda o la lluvia. Conozcamos ahora el compartimento principal de esta mochila. Para acceder a él, aquí, como ustedes pueden ver, encontramos un broche que lo liberó. Y vamos a levantar esta tapa. Les comentaba, esta mochila me encanta mucho el diseño, me gusta mucho, ya que es tipo costalito. Ustedes pueden ver aquí una jareta. Que si recorremos el seguro, vamos a poder acceder al compartimento principal de esta mochila. Es una boca. La boca de la mochila es bastante amplia. Lo que ayuda a guardar algún equipo ya configurado. Por ejemplo, una cámara ya con el lente colocado e incluso con el flash. Cabe sin ningún problema por la boca de esta mochila. Para cerrarla, obviamente, pues únicamente jalamos la jareta. Ahora recorremos el seguro y nuestra mochila queda cerrada. Voy a tratar de mostrarles el interior de la mochila. Como ustedes pueden ver, bueno, si es que alcanzan a ver, bueno, en el interior encontramos protección. Y es un costalito, digamos, híjole, ¿cómo explicarlo? Como vacío. Realmente no tiene nada adentro. No sé si lo alcanzan a ver. Es únicamente la bolsa. Y obviamente encontramos una cinta con velcro en la cual vamos a encontrar una protección como para una tablet. Aquí cabe sin problema un iPad mini. Aquí lo pueden ver, un iPad mini. No llega hasta el fondo, no cabe una laptop. Únicamente calculo que cabe sin problema un iPad mini. Aquí lo pueden ver más o menos el interior. Como más o menos pudieron ver, el interior es completamente hueco. A ver si que es un costalito, tal cual. Este no tiene ninguna bolsa extra, excepto de la protección que les mostré. Una lengüeta de protección en donde podremos llevar un iPad mini sin ningún problema. Recordemos que de este lado se encuentra el espacio, el compartimento para guardar nuestro drone Mavic. Por lo tanto, si lograron a ver ustedes, seguramente lograron ver en el interior. A ver, aquí lo voy a tratar de mostrar un poco diferente. Vamos a encontrar, obviamente son aproximadamente 10 centímetros que va a quitar este espacio al interior de la mochila. Aunque suena bastante 10 centímetros, realmente no es nada. Ya viendo la mochila, digamos así, teniéndola en mano, el espacio que queda libre es muy, muy amplio. Cabe sin ningún problema nuestra muda de ropa, nuestros accesorios y lo que ustedes gusten. Aquí ustedes pueden ver el espacio que se reduce, que es en donde va a ir guardado el drone Mavic. Todo fotografía te agradece por seguir aquí, en tu canal. Recuerda, esta mochila también la tenemos para entrega o envío inmediato a toda la República Mexicana. Además, al mejor precio. Pide la tuya, envíanos un WhatsApp, el teléfono al inicio de cada video. Nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video. Gracias.